Vamos a empezar con una leyenda muy conocida aquí en México, la leyenda de la llorona. Ok, la llorona es el lente femenino más popular en México, así es, fíjate lo que dice. Y el único que sale de tour. Ese ahorita vamos a ir viendo un poco, conforme vayamos viendo las demás entidades, nos vamos a ir dando cuenta que, pues tal vez no se trate como tal de la llorona, pero pueden ser entidades muy parecidas a la llorona. Ok, entonces por eso mismo, porque siempre está esa discusión, ¿no? De dónde es la llorona, que si es de México, que si es de Guatemala. Y ahí hay versiones que la han localizado, incluso en Cuba, en Puerto Rico, su supuesto origen, ¿no? Ajá. Pero vamos a ver aquí qué es lo que nos encontramos. A ver, échale, bien paciente por saber un poco más de la llorona. Fíjate, se cuenta que la llorona es una mujer que deambula por las calles de la Ciudad de México en busca de sus hijos. Sí, claro. A los que ella misma mató en una noche de furia. Dicen que aparece en lugares por donde alguna vez pasó un río. También se dice que es una mujer muy bella vestida de blanco. Esas son dos características que sin importar dónde surge esta historia, se habla mucho, ¿no? Siempre que se aparece en donde antes fue río. Aquí en la Ciudad de México se habla mucho que se aparece en lo que es Río San Joaquín, el Río Consulado, el Río de los Remedios. Bueno, excepto el Río de los Remedios, todos estos ríos que ya han sido entubados prácticamente, ¿no? Así es. Entonces, ahí es donde suele escucharse. Y hay una característica muy específica que nos vamos a encontrar más adelante en las demás entidades. Ok. Se dice que cuando tú la escuchas lejos, significa que está cerca de ti. Ah, sí, sí. Y viceversa, cuando la escuchas cerca, significa que está muy lejos. Y esa es una característica que se repite en las diferentes historias que te voy a narrar el día de hoy. Oh, vientos. Entonces, bueno, y la otra es que es una mujer muy bella. Todas son mujeres y todas son descritas de una manera, sí, como mujeres muy guapas, hermosas. Y siempre están vestidas de blanco o con vestidos de época. Normalmente se habla de ropas coloniales, victorianas en algunas ocasiones. Ok. Las características que normalmente suelen ponerle a estas entidades femeninas, ¿no? Va, va, va. Otros mencionan que solo se alcanza a ver su silueta, que flota. Lo único que todos coinciden es que siempre se escucha un grito aterrador que dice... Sí, claro, es el clásico. La versión más popular es la que narra Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo. En Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España de 1632. Ah, ok, 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 ok. ¿Cómo se llama el libro? Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España. Ok, y es de Bernal Díaz del Castillo, ¿no? De Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Y lo escribió en la época en la que sucedieron los acontecimientos, bueno. El libro se supone que lo escribe en 1582. Ajá. Y ya muere y esta es una obra póstuma que se publica, pero se escribe a partir de las diferentes narraciones que fue recopilando durante la época de la Conquista. Recordemos que fue en 1492 cuando llega Cristóbal Colón a América y ya cuando comienza la Conquista es por 1500 algo. Lo que pasa es que me llama la atención el título porque por ahí hay una ola de llamados hispanistas que niegan que en México haya habido, aparte de una masacre, una conquista, ¿no? O sea, es para toda esa banda que niega, que se rehúsa a llamarle a lo que pasó en México, conquista, ¿no? Por la misma, por el defender este pedo de la hispanidad, ¿no? Y es que fíjate. Es tratar de querer, es como quitarle lo aberrante a los acontecimientos, ¿no? Es como defender un poco a la banda que llegó de aquel entonces y planeta no, ¿no? Este mismo libro que viene de esas mismas fechas lo admite, ¿no? Admite, es la conquista de México, ¿no? De la Nueva España, sí. Y todos aquellos hispanistas, güey, se escandalizan cuando hablas de barbarie de Europa hacia este continente. Y lo curioso es que siempre te dicen, ay, es que entonces ustedes seguirían en taparrabos, o sea, hablando de aquello. Ustedes seguirían en taparrabos sacrificando gente en sus pirámides. Entonces, pues no, porque a final de cuentas hubiéramos sido conquistados y ya hubiera sido por Inglaterra, por Portugal, por Holanda, por cualquier otra. Ajá, y mira, yo no veo a los ingleses, güey, llorando como todos aquellos idiotas que defienden la hispanidad, ¿no, güey? O sea, a los ingleses los hemos tachado igual, güey, de bárbaros, de delincuentes, de rateros, güey. Y no hay una oleada de idiotas defendiendo lo que no le interesa defenderse a sí mismo en Inglaterra, ¿no? Entonces, pues a todos aquellos que defiendan la hispanidad y que crean que aquí no hubo una basacre, pues huevos a todos, ¿no? Huevos a los hispanistas. Y el libro lo dice, güey, la historia de la conquista de México. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Y uno de los términos que ellos rechazan es conquista, es que nosotros no conquistamos nada. Y este es de Bernal Díaz del Castillo de 1632. Ajá. O sea, no es algo que un cabrón escribió hace 50 años. No es un historiador tiktokero súper católico, güey, que anda por ahí, ¿no? Así es. Va, va, dale, dale. Pero bueno, aquí se cuenta que una mujer de origen indígena era amante de un caballero español. Ajá. Y cuando ella le pidió formalizar la relación, él se negó porque pertenecía a la alta sociedad. ¡Tuta, madre! Este hecho desató la tragedia por la que su alma deambularía en pena. Ok. ¿Fue ese rechazo el que hizo, originato? Es que ya hasta con dos morros y la rechazas. Así es. Cuentan que esa noche la mujer despertó a sus pequeños hijos, un niño y una niña. Tomó un puñal y los llevó al río, el cual se encontraba muy cerca de donde ellos vivían. Una vez estando ahí, ciega por el coraje, los apuñaló varias veces hasta que terminó con sus vidas. Ok. Minutos después reaccionó de toda esa furia y al darse cuenta de lo que había hecho, corrió desesperada por el río y emitió el escalofriante grito por el cual la conocemos. Digamos que ese es el grito que quedó establecido, ¿no? Una vez que recupera la conciencia de lo que había hecho. ¿Y ve la barbarie que ocasionó? Suelta su alarido de, ¡ay, mis hijos! Por ahí voy a dejar los audios para que se espantan. ¡Ah! Desde esa noche no se volvió a saber nada más de ella y se convirtió en un mito. Quienes juran haberla escuchado dicen que deámbula por las calles y parques de la Ciudad de México, específicamente en los canales de Xochimil. En los canales de Xochimil. Ok, ok, ok. Este libro de 1600 ya la pone en un lugar, ¿no? La establece en un lugar, así es. Otra versión es la de Fray Bernardino de Sahagún. Otra persona bastante popular. Así es, igual en la misma época. En su obra Historia General de las Cosas de la Nueva España. Este libro es muy interesante porque por un lado Bernal Díaz del Castillo te narra como los sucesos históricos y políticos que estaban sucediendo en la Nueva España. Por su parte, Fray Bernardino de Sahagún se mete un poquito más a las historias, a toda la mitología. Él es quien te describe a los kinametsin, a las trahuelpuchis, a los nahuales. En esta ocasión te da una explicación de qué vendría siendo esta entidad, que en ese momento como tal no tenía nombre. Aquí dice que algunos años antes de la llegada de los españoles al Valle de México, ocurrieron una serie de fenómenos naturales inexplicables. Eventos que causaron miedo y fueron interpretados como una premonición divina de tiempos oscuros por venir. Estos acontecimientos eran conocidos por los mexicas como tezahuitl, algo inusitado, portentoso, que causa asombro, espanto y es anuncio de algún acontecimiento futuro. Entonces, te está dando la explicación, como te comenté, de la época prehispánica, de dónde vienen todas estas historias. Entonces, según Fray Bernardino de Zagún, fueron ocho los tezahuitl que azotaron Tenochtitlán. Las señales que predecían la caída del Imperio Mexica se relacionaron con fenómenos naturales, como por ejemplo la caída de un rayo que destruyó el templo de Xiu-Tekutlisi, una inundación que elevó el nivel del agua y azotó la ciudad, o el paso de un cometa que iluminó el cielo nocturno y fue visto por el propio Moctezuma. Ese estuvo perro. Sin embargo, uno de estos tezahuitl fue la aparición nocturna de la diosa Sihuacuatl, que con llantos y lamentos recorría Tenochtitlán clamando por sus hijos. Esta deidad fue relacionada con la figura de Tonatzin, que era considerada la madre de los nahuas. Tonatzin era, bueno, ahorita que lo mencionas, Tonatzin, la madre de los nahuas, ¿no es en el templo de Tonatzin donde se erige la Basílica de Guadalupe? Efectivamente, es donde ponen el templo a partir del mito de la Guadalupana, bueno, a partir del mito de Juan Diego. O sea, utilizan el antiguo mito de la madre de los nahuas para sepultarlo y poner el nuevo templo de la nueva madre de los que vendrían siendo los nuevos habitantes de esta región, ¿no? Así es. Entonces, Pray Bernardino de Sahagún narra lo siguiente. Muchas veces se oía, una mujer lloraba, iba gritando por la noche, andaba dando grandes gritos. Decía que de noche voceaba y bramaba en el aire. Ay, hijitos míos, pues ya tenemos que irnos. Y a veces decía, oh mis hijos, ¿dónde os podré llevar y esconder? Esto es lo que narra Pray Bernardino de Sahagún. Esta noticia, la noticia de la aparición llegó a oídos de Moctezuma, quien encargó a sus calpiches investigar la causa de los lamentos de esta mujer y así encontrar la forma de satisfacer sus exigencias. Según el Códice Durán, que es uno de los escritos más antiguos de todas las tradiciones de esa época, dice que Moctezuma ordenó lo siguiente. Lo mismo encomendar a todos los que tienen por costumbre de andar de noche y que si se topasen con aquella mujer que dicen que anda de noche llorando y gimiendo, que le pregunten qué es a lo que le llora y gime y satisfagan de todo lo que acerca de estos negocios pudieres saber. Entonces, esto es lo que se narra en los calpiches, pues era toda la gente que cuidaba los hembradíos, las casas, los animales, pero también eran los que cobraban los impuestos. La tira de entonces. Entonces andaban por todos lados. Por eso precisamente se les pedía a ellos que si encontraban a esta entidad, pues vieran qué pedo, porque era por lo que lloraban. Ahora, Sihuacuatl, según Patrick Johansson, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, se relaciona con la Sihuateteo, que adquirían un carácter divino al morir durante el parto. Estos espíritus regresaban a la tierra en ciertos días después de cumplir sus cuatro años de servicio al dios del sol. A estas mujeres se las honraba como guerreras caídas por perder la vida al dar a luz, al dar a luz como los guerreros perdían la vida en la batalla. Como que las catalogaban como guerreras al perder la vida, ¿no? Así es. Al dar a luz nada más. Entonces se convertían en Sihuateteo. Su esfuerzo físico animaba a los soldados en la batalla y por eso se creía que acompañaban a los guerreros al cielo y también guiaban la puesta del sol por los cielos del poniente. Ok. Después del funeral de las mujeres que perecían, el funeral era precedido por el esposo y un cortejo de parteras en el patio del templo de Sihuacuatl. Los parientes más cercanos deberían de vigilar la tumba por cuatro días, pues los guerreros solían desenterrarlas para llevarse el dedo medio de la mano izquierda o pelo de la muerta, pues estos se consideraban amuletos muy poderosos que podían ser utilizados como protección en la batalla. Y hasta la fecha siguen pasando cosas similares, ¿no? Así es. Más que cambió la religión, cambió. Pero o sea, ve el papel tan importante que en la época prehispánica le daban a la mujer. Sí. Que cuando llega el catolicismo, pues terminan cambiando todo. Pues las terminan subyugando, ¿no? Como es costumbre. Así es. Bueno, según la leyenda, las Iguateteo se hicieron presentes durante los presagios de la caída de Moctezuma, lamentándose por las calles de Tenochtitlán, gritando en la noche, ¡Ay, mis hijos! ¿A dónde me los llevaré? Cuando llegaron los españoles, tomaron esta creencia prehispánica y la adaptaron a partir del relato de la mujer de la nobleza que asesinó a sus propios hijos. Ok. Ajá. Entonces, es cuando llegan los españoles y ya le dan el carácter de la mujer que se enamora. Ah, es cuando le dan esta mítica. Ajá, lo que conocemos. Pero desde antes ya se hablaba de todas estas mujeres o estas entidades que gritaban por las noches por sus hijos, pero más que nada clamando por ellos, sino que era lo que iban a hacer cuando estos invasores llegaran. Ok. Entonces, pues, esta fue La Llorona. La Llorona. Qué rifado, güey. Ya vimos de dónde salió. Está muy interesante todo esto, ¿no? Vámonos con la que sigue. Ahora, espérame, para terminar con La Llorona, ¿entonces por eso en Xochimilco se hace la obra de teatro anual? ¿Hay una obra de teatro que se hace únicamente? En octubre y noviembre, me parece que es cuando está. Y pues es la máxima representación de La Llorona en México, por lo menos en la Ciudad de México. Y por eso se hace ahí. Así es. Porque Efraín Bernardino de Sahagún ahí la posiciona. Ahí la establece. Así es.